Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo un gameplay de Super Bomberman R Online Que es la version free to play O digamos el juego free to play Que salio a partir del ultimo Bomberman Vale, como ya sabéis salio el T399 Salio el Pacman 99 El Mario 50 y pico No me acuerdo cuando se llamaba Y este juego es practicamente lo mismo Pero salio primero para Westeria Que se comio una mojona Pero ahora lo sacan para consolas No se si para PC también Pero se que está en play 4, en Xbox y en Switch El juego evidentemente al ser un free to play Pues tiene un montón de micropagos Por ejemplo tiene un pase bomber Que tiene aquí, bueno lo vamos a ver, ya está Tiene el pase bomber básicamente en el pase batalla Que tienes el de inicio, que este es el que te dan gratis Que vas consiguiendo algunas cositas Y lo tienes el pase de batalla a tocho En el que consigues pues disfrazitos O bombas best Tienes la apariencia para las bombas Tiene el disfraz y lo tocamos Tienes la cajita de cartón Tienes animación en play Tienes la montaña en miau En plan miau Es muy cookie Tiene un montón de animación y chorrada Y aparte de eso He visto una cosa que sí que me ha dejado un poquito más ñeñe Que es el tema de los personajes Que está aquí en disfraces ¿Por qué? Porque aparte de que tú puedes poner disfraces al personaje Que los puedes desbloquear en la tienda O con el paso que sea Tienes también personajes en sí Y los personajes todos tienen como Veis unas barras de habilidad extinta Algunos tienen unos power up y otros no Por ejemplo la rosa tiene unas barras súper buenas Pero no tiene por ejemplo el power up de agarrar la bomba y tirarla Por ejemplo O lo que sea ¿Vale? Pero es que lo que no me ha gustado es que como veis Pone debajo del nombre por ejemplo Rosa ¿Vale? Sin habilidades especiales Pero los personajes estos De aquí Si que tienen habilidades especiales Es decir Es un poquito free to play Eh... Pay to win Porque Si pagas Tienes personajes con habilidades especiales Que en este caso tenemos gratis al Naked Skin El Naked Snake Perdón Que es Solid Snake ¿Vale? Del... Del... Bueno no es Solid Snake Porque es el del Metal Gear Bueno ya me entendéis Eh... Tenemos a Naked Snake Bomber Que está basado en el Metal Gear Que tiene infiltración Puedes moverte libremente sin ser visto por los enemigos Y luego tenemos aquí a Robby el Conejo Bomber Que paraliza de terror a los personajes Y luego aparte He visto que la tienda está gratis Este de aquí Que me lo he pillado porque está gratis En la tienda básicamente Supongo que por poner una colaboración con los del Fall Guys Que es Alubia Bomber Que pone zambullida Pega un buen brinco hacia adelante Ya está Sale el video que tenéis Pero claro Todos estos personajes de aquí Que son del pase de... Bueno el pase de la versión premium o algo así Que vale 10 euros Te los dan O sea que tú pagas 10 euros Y te dan todo esto ¿Vale? Te dan todo estos personajes Pero claro Todos tienen habilidades Por ejemplo Raiden ¿Vale? Que por cierto moló un montón con la katana Eh... Te permite realizar Eh... Empeiones Pone What the fuck Consecutivos que puedes lanzar al rival volando Eh... O yo que sé Alucard Que este me flipa Es que estoy por pillarme El... 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 Solo por Alucard Porque ya sabéis Que a mi casal Me flipa Tenemos aquí a Alucard Y tenemos aquí a Richter ¿Sabes? Entonces ya estoy ahí Fanguileando Te transformo en Niola Para pasar entre las bombas Y las explosiones Ojo Ojo No me digas tú Que el Pay to Win No está aquí muy fuerte ¿Sabes? Pero bueno Yo de momento Voy a jugar sin Pay to Win Por cierto Si me notáis la voz Mal Y me veis mala cara Estoy con un refriado de la hostia De que me he levantado Así que Por eso De esta mañana Que no sé si grabaría O dejaría de grabar Pero bueno En Twitter digo Voy a jugar una partida Simplemente para que veáis como va Lo de sala de amigos También necesita tener el premium Esto es un poco como el Tetis Y demás Que tienes que tener la versión tocha Para hacer partidas privadas Igual que en el... En el... En el Pac-Man Así que eso Y bueno Mira os voy a enseñar la tienda Si la veis En la tienda Pues está lo del pase premium Está lo del pase temporada Por supuesto Los bomber coins Que es para comprar cosas Veo aquí te lo pones ¿Vale? Te vamos a ver detalles Esto es todo lo que desbloquea Con el pack premium Digamos ¿Vale? Que vale 10 euros Tienes lo de creación de salas Y luego tienes personajes Simon Bemon Piramid Head Alucard Bill Viper Cabeza Pompa Bill Bomber Lance Naked Snake Te sale el Naked Snake Y te sale el Robi El Conejo Bomber Porque imagino que Los tenemos gratis Para algún tipo de rotación O sea igual que tú Por ejemplo cuando juegas Juegos como Bueno no sé si el LOL Ya funciona así Pero bueno Antes LOL Y muchos de estos juegos Funcionan en plan de que cada No sé si semana o cada mes Te iban como rotando Los personajes Y entonces tú podías ir Probándolos gratis Pero claro No los tienes No son tuyos ¿Sabes? Y aquí tienes por todo En plan Niami Mimi del ¿Cómo se llamaba? No sé Es que Amusing No me acuerdo El Raiden Richter O sea tienes aquí todos Esto es lo que te dan Con el pack premium Digamos ¿Vale? Pero bueno Vamos a jugar la partida En plan de free Y ya está Por cierto Aparte de los personajes Están los disfraces Si tú puedes tener Al Bomberman blanco Y ponerle ropitas Que de hecho Tengo alguna por haber Por el juego Haber llegado No sé cuántas ventas No sé qué movitas No tengo ni idea Pero bueno Vamos a la partida rápida chicos Y así vemos como funciona Solo he jugado el tutorial Así que sé Más o menos Cómo funciona Pero bueno Viene a ser Con una especie De Tetris 99 Pero son 66 jugadores Creo Y lo que pasa Es que tú Entras en una sala Cuando matas O sea tienes como Dos vidas como máximo Creo que empiezas con una No sé La cosa que puede Es como recuperar corazones Cuando matas dos veces A un rival Porque suelta su corazón Y tú puedes cogerlo Y recuperarte uno Si no tienes dos ¿Vale? Pero eso viene Que cuando acabas Con todos los rivales De una sala Tienes como un tiempo Para huir de esa sala E ir a otra ¿Vale? O sea a la sala Me refiero con Las partidas Hasta que se hacen siempre En los juegos del Tetris Y 99 y demás Que es como Las distintas partidas A los lados Pues aquí va como Por salitas En cada sala Habrá como cuatro jugadores Y cuando acaban Con todo Si solo queda uno Ese tiene que huir En el tiempo que le queda A otra Y entonces se pega ahí Con el resto O sea es un poco Distinto y eso me mola Me mola Porque así no es todo el rato Lo mismo de siempre De tú jugar solo Y a ver quién aguanta más Sino que aquí tienes que Enfrentarte ¿Vale? Se ha encontrado un rival Bueno uno Espero que haya encontrado Más de uno Como haya encontrado solo uno Me da un algo ¿Sabes? Que tenemos que hacer 66 Si no se lo recuerdo mal El juego Debo decir Que en Switch Le veo dos fallos Uno tarda Mucho en cargar Para lo poco Que tiene que cargar Porque el Bomberman No tiene prácticamente Nada de gráfico Que cargar Un escenario cuadrado Con bloques Y cuatro monigotes Y se ve Bastante borroso O sea No sé que resolución usa Pero en Switch Por lo menos En pantalla O sea En modo Con la consola En el dock Se ve Bastante borrosete O sea Tiene que ir a 720 O menos Vale Me han puesto rosa Así un poquito por la cara Pero vale Ok Voy a usar la rosa Supongo que será Porque es el que marqué Antes cuando estaba En lo de personajes Igual lo dejo amarcado Me da un poquito ñe Porque tiene la barra muy guay Pero no tiene el potenció Que me gusta Que es el de De lanzar las bombas Pero bueno Mira que tampoco Se me van a caer los anillos ¿Sabes? Juego con lo que me salga Y ya está Vale, vale, vale A ver que tal se nota Es mi primera partida O sea Solo he jugado ¿Ves lo que te ha dado a encargar? O sea Es exagerado La barra de abajo Todavía ni se ha movido ¿Sabes? Tardará muchísimo Pero bueno Es mi primera partida Solo he jugado el tutorial Así que Lo más probable Es que me reviente en la cara Pero oye mira Yo lo intento y ya está Te he quitado el objeto Corazón ¿Ves eso que digo? Ese corazón Lo pillas Y te sube un corazón Si no tienes dos Porque dos En teoría es el máximo ¿Vale? Tienes como dos toques de vida Te pegan Volves a reaparecer Y ya pues Te puedes pegar con el resto Pero si te quitan una Pues oye Mira este El puntapié sí que lo tengo El de pegar la patada Y a la bomba Sí que lo puedo usar con Rose Así que No hay problema Dentro que cabe Bueno Esto carga o qué Que la barra terminada Es quitarla Os lo digo en serio No lo he probado en otras consolas Pero me juego 20 culos A que lo pongo en la Play 5 Y carga así Vamos O sea Pero clarísimo Porque la Switch siempre tiene Tiempo de carga muy largo Por razones obvias No es una consola tan potente Ni Es lo que hay tío Es lo que tenemos que tener Por tener una consola Que es portátil Y la puedes poner también En la tele No tiene más La Play no la pones portátil En ningún lado Vale Vámonos ahí Tachán Hostia Un montón de japos Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Y esto va a tener un lag Que va a ser deprimente Es que esa es la ventaja Que tiene por ejemplo Los juegos del Tetris El Pac-Man Que como No tienes al jugador En tu pantalla No vas a notar cosas Como lag Espero que no haya mucho De momento Creo que estamos bien Necesito un potenciador Por favor Y aquí creo que le damos Porque tenemos una barra de fuego Bastante tocha Si, 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 si Hasta luego, loco Si es que estás matado tú solo Espérate, espérate Que este me la quiere liar Y yo no tengo ganas Que me la lien Uf, uf, uf Uf, me la quiere liar Este señor Esto es para ti, loco Ja, ja Te la has liado gordísima Y me voy a quedar con todo lo tuyo Ese se ha muerto ya, eh Vale Uf, me ha quitado los powerups Que perra Me voy a dejar que se peguen entre ellos Yo estoy muy bien aquí ¿Sabes? Pero pongo unas bombas Ya que dan miedo verlas, eh Vale, ahora cuando se acabe el tiempo Creo que tenemos que ir a otra zona Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, yo me voy Hasta luego Y ahora aquí veis que sale como unos bloquecitos Yo me tengo que poner en algún sitio Donde los bloques no me vayan a dar ¿Vale? Porque ese sitio lo que sale ahí Es que los bloques van a caer ahí Y si me pillan me quitan una vida Va a empezar así Que acaba el tiempo Plonk Ya está, somos cuatro otra vez Y ya podemos seguir aquí a pegarnos Y ya está, no pasa nada Lo primero que voy a hacer Otra aquí Y me voy Uf, ese tiene para empujones Eso no me gusta Me la quieren liar gordis No, me la quieren liar No, me la han liado gordísima ¿Sabes? Pero es que las puede empujar Yo no puedo empujarlas Es un desgraciado Vale, necesito esa vida, tío Hijos de perra Largaos de aquí Es que claro Yo no puedo empujarlas Entonces soy un poco guarrada Porque me quedo aquí en plan de Tengo muchas menos Posibilidades de hacer cosas ¿Sabes? Uf, uf Como me la quería liar este empujando Me la quería liar, eh Me la quería liar muy gorda, amigo Uf, es que este señor va muy chetado, eh Venga, ¿qué puerta se abre? Dime que se abre esta, por favor Vale, me voy Me voy de ahí Porque es que me quieren reventar la cara, tío Me voy a quedar aquí arriba Me quieren reventar la cara Y a mí no me apetece Especialmente, ¿sabes? Hostia, es que va la gente Con mazo power up Si yo voy aquí un poquito peladete La verdad Es un poco triste Pero es la verdad ¡Qué guarro, chaval! A tomar por saco Pero ese señor ¿Cuántas bombas me ha tirado en un momento? Y... No sé si alguna habilidad o algo Pero va a empezar a tirar bombas Como si no hubiera un mañana, eh No sé si habéis visto Que yo no podía Es que no podía hacer nada ahí O sea, me iba a un lado Me iba al otro Pero me iba a morir en cualquier sitio Vale, 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 vale Vale, tiene aquí como subiditas de nivel Tal y cual Vale, no, no Que lo quiero abandonar ¡Wow! Es complicado, eh Es bastante complicado También que, claro Eh... El problema que tiene Rose Es que no tiene la habilidad de lanzarlo Que da igual porque tampoco la ha cogido Pero si hubiera tenido el de los empujones El de pegar la pata a la bomba Y lanzarlo Que tengo que ver Aquí en el menú principal No me puedes mandar otra partida En serio Pues nada Otra pantalla de carga Eh... Si hubiera tenido el de lanzarlo ¡Uf! Se la podía haber devuelto al tío este, eh No, no quiero comprarte nada, loco Que es la primera partida que juego Ya quería que te compres Vale, chicos Vamos de otra partida He vuelto a poner a Rose A Rosa Pero... La verdad es que lo malo que tiene Es que, claro Tiene unas barras muy equilibradas Pero no te dan cosas como más fuego Más no sé qué Porque ya tienes la barra hasta ahí No tienes barritas grises Que es como hasta aquí arriba puede mejorar, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué tal esta vez A ver si aguantamos un poquito más Porque la verdad es que lo he hecho Como el culo antes, eh A ver, que nunca he sido especialmente bueno En los Bomberman Yo os aviso ya O sea, siempre he sido bastante, bastante malote Pero... Pero, oye Me mola probar estos juegos de... De Battle Royale rar unos, tío Que la verdad Debo decir que estos Battle Royale Me entienden muchísimo más Que los Battle Royale Rollo Fortnite y demás, eh Pero, pero mucho Pero mucho, mucho, eh Lo digo en serio Oh, qué bueno los patincitos Mira esto Lo bueno que tienes Que claro Ya empiezas con el foguito En plan bastante guay, ¿sabes? Más patincito Así voy más rápido Genial Este es mío, amigo ¿Dónde ibas, asqueroso? ¿Dónde ibas? Me la quería liar gordísima, eh No me quedo de aquí ¡Hijo perra! Me la han liado gordísima ahí, chaval Me la han liado gordísima ahí, eh Ah, estaba con la inmunidad Qué guarro, tío Me voy a quedar por aquí Juan Hasta luego Venga, me piro Vale, a ver ¿Dónde van a caer los bloques? Peligro, peligro ¿Qué pasa? Ah, que aquí no Que en esta no te puedes quedar Va a ser en esta Vale, aquí, aquí, aquí Bloques, aquí bloques Menos mal No, mira que aquí en medio Estoy en el peor sitio posible Pero bueno En medio de toda la mandanga Mira esa La de bomba que tiene para mandar, eh Oh, y se ha cargado No me lo puedo creer, tío Vale, ese se acaba de liar ahí Claro, es que ya está el toco Con lo de que puedes lanzarle Además Y yo no puedo hacer nada, ¿sabes? Yo no puedo lanzarla No puedo O sea, si me dieran por lo menos El de la patada Pues por lo menos podría patearla Pero es que ni eso, loco Me has tenido la vidriera, tío Me acabo de morir, loco ¡Ja, ja, 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 ja! El 41 Es chungo, es chungo Sobre todo si usas Consejo Rose tiene muy buenas barras Y empiezas como muy chetado Porque tiene mucho fuego Y tal, igual Pero Tienes mucha guarrada Como no poder lanzar las bombas por arriba Que es clave El no poder El no poder subirle, por ejemplo Cosas como el fuego y demás Porque ya tiene como la barra Al top O sea Los puntitos naranjas Es como la barra que tú tienes De cada habilidad, digamos Y las grises son Hasta cuánto puedes mejorarlo Entonces, claro Que cojas el fuego con rosa Es como Pues me da un poquito igual Porque no va a cambiar nada Sinceramente Entonces como No merece la pena ¿Vemos el combate o qué? ¿Puedo mover mentesalas? Sí, sí, sí Puedo mover mentesalas, tío Mira, aquí Mira, hay uno con el robot, tío Con el Robby este Con el robot El conejo No sé por qué he hecho robot A ver qué tal A ver qué tal Lo hacen los pros Tío, este es bueno, eh Cuidado Oh, oh, oh Te han hecho troleada, amigo Qué tontaco La bomba azul La podría haber movido, creo, eh O sea, cuando tienes la bomba en azul Creo que son las que puedes levantar, tío Ah, pues igual no tiene nada que ver Hasta luego Vale, este se ha quedado solo No, no, el otro tiene todavía una vida Vale, vamos a ver otras habitaciones, ¿no? A ver qué skin tienen Vale, pero aquí tienen uno también Que se acompaña al pack Lo que más os vais a encontrar en este juego Lo digo ya Porque el Bomberman Es lo que la mayoría de gente juega Son japoneses, eh O sea, el Bomberman en Japón Lo peta a todo el gordo Así que os vais a inflar A ver gente jugando de Japón Que seguramente os van a meter Una paliza de flipa Porque tienen un bici al Bomberman Que no es ni medio normal, ¿sabes? Va a estar por aquí En plan que se va a quedar por ahí Y aquí está la gente huyendo, ¿no? No, mira, por aquí ya han huido Qué guapo Esto es que te puedas mover de habitaciones Y demás me parece súper guay Pero bueno Vamos a salir de aquí Y nada chicos Esas han sido mis primeras partidas Ya os he dicho Que las primeras partidas Seguramente iba a pinchar Así que ahí estamos Encima entre eso Y el resfriado que me llevo Pues ya me dirás Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis darle un like Si me ha super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chau 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 Gracias por ver el video.